Hay una lágrima cayó en la arena Hay una lágrima cayó en la arena La que quisiera, quisiera encontrar Me pediste un beso Me pediste un beso A la orilla del mar Y como yo no te lo daba Y como yo no te lo daba Te pusiste a llorar Una lágrima Y una lágrima dura En la arena cayó Y una ola atrevía Y una olita atrevía La una a la 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 a En la arena cayó tu lágrima 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 En la arena, en la arena En la arena, en la arena La que quisiera, quisiera encontrar